Conocemos a un hombre maravilloso que nació en la Ciudad de Dios, en Colombia, nació en Monpox. Es un hombre que durante muchos años nos ha inspirado a hombres, mujeres, nos ha llevado a crear un mundo absolutamente precioso alrededor de algo que yo creo sí es un reflejo de la identidad colombiana sin duda alguna y es la moda colombiana. Y ese hombre se llama Hernán Sajal y está con nosotros esta noche, Mujeres W. ¡Wow! Hernán, ¿cómo estás? Qué herida. No, bueno, está entrando Hernán, este fil de modas. Para los que están en radio, Hernán está aquí con una pinta divina. Yo creo que él solito debería describirle, Hernán, es que nosotros somos como malas para describir, pero ¿cómo te viniste hoy? Esto es Lina Cantillo, esto es Valentino, esto es Argemiro Sierra, esto es Balmán. Ajá, ¿y Hernán qué es? Y yo no, yo le hago promoción a Casarriero, Casarriero, Cuchara de Palo. Hernán es Hernán en sí mismo. Hernán, ¿qué tal? Bienvenido, qué rico tenerte aquí hoy. No, pero yo estoy feliz de estar aquí, súper rodeado de estas mujeres tan bellas, mujeres W, las amo. ¡Ay, lo más que fue! Mira, el jueves estábamos en Ixel Moda, el miércoles, en la noche, disfrutando de un evento muy lindo. Estabas justo delante mío o delante de mí, estabas con Lina, los vi ahí disfrutando de lo que fue esa pasarela tan bonita. Ahora, hacia allí va la pregunta, ¿qué es lo que tiene Colombia hoy? Si pudieras describir, ¿qué es lo que tenemos los colombianos que nos hace tan especiales en temas de moda? ¿Qué es lo que pasa hoy en Colombia? Bueno, Rochi, yo creo que es un camino que hemos recorrido hace mucho tiempo, porque me acuerdo que yo cuando viajaba internacionalmente y me llevaban donde ciertos personajes, más exactamente donde la reina de Inglaterra, y no que un diseñador colombiano, le mencionaban era el fútbol, las pirillas, yo qué sé, no éramos tan reconocidos. Hemos hecho una tarea desde hace mucho tiempo de que la moda colombiana ha sido exitosa, porque le hemos dado visibilidad. ¿Y qué es lo que nos hace exitosos? Que Colombia es un país lleno de mucha cultura, hay mucha gente talentosa, aquí uno se inspira hasta del aire, del río, todo te inspira por donde tú sales, entonces eso hace que los diseñadores estén en función de siempre estar creando, y obvio que tenemos momentos de bloqueo, pero un momento enseguida se engancha. Pues como cualquier artista, que es arte. Exactamente, porque es hacer una colección y después enganchar otra, y la idea es que cada colección sea más exitosa, y no tanto exitosa, sino que se venda, ya uno va cogiendo un poco más de experiencia y un poco más de madurez. Yo, para mí es muy importante los números, porque, o si no me jalan las orejas de que sí, muy bonito el show, los aplausos a facturar, porque hay mucha gente detrás de uno. No, y lo que cuesta hacer el evento también. Hay mucha gente detrás de uno que hay que estar pagando, entonces eso es lo que más le apuesta a uno, pero la creatividad es la facilidad que nos da también Colombia, porque tenemos muchas cosas de dónde engancharnos. En el caso mío, yo he hecho la tarea de conocer hasta el mínimo rincón de Colombia, y eso ha sido parte de mi ADN, porque es trabajar con estos artesanos y transformar ese sistema de artesanía y ponerla a un nivel internacional, que es lo que hoy es tendencia y está en todas partes del mundo. Ay, no habíamos hablado de las artesanías. Esas no las pusimos hoy en reflejo de identidad. Hoy en día, identidad total, o sea, ¿qué tal el sombrero de nuestra tierra? Hernán, el sombrero volteado, la mochila, nuestros ancestros, nuestros indígenas. Es que tenemos tanto, tanto los tejidos, los canastos, tanto, entonces eso no solamente en la ropa, sino en la decoración. Entonces, de verdad que da mucho gusto ir, ¿me entiendes?, a un sitio artesanal. Ahorita estuve en Palomino, y es increíble las cosas que tú ves en Palomino, porque ahí están en la Sierra de los Aruacos, entonces las mochilas, diversidad de colores, y de verdad que uno llega y es, uno va a descansar, pero llega uno inyectado de tanta energía y de tanta creatividad y tanta inspiración. Entonces, cualquier cosa es ir en Barranquilla, imagínate Barranquilla, que la gente es súper fashion. Adri, no sé si tú te acuerdas que en Cartagena uno es más relajado, y llegaba el Barranquillero, que lo dije, lo dije en Barranquilla. El Barranquillero es más, y la Barranquillera tiene más coqueteos, se perifolla más. Y además, me acuerdo que en mi época no... ¿Cómo en la tienda en chancla ni por nada? Que se hacen el blower hasta para allá a la tienda, a la quina. No, para allá a la playa. El de yo baño dorado. Mi amiga Barranquillera quedaba muy adorado. El de la época Plataforma, me acuerdo que llegaban los barranquilleros y les zapateaban a uno y uno en chacleta. Pero entonces, qué chévere que Barranquilla tiene que seguir con el tema de la moda y le están metiendo toda la energía a eso de volver a revivir ese ambiente de moda, porque la moda entró por Barranquilla, por Puerto Colombia. Entonces, qué rico, ¿me entiendes? Y además fui y disfruté, porque me sentaron, imagínate, con 300 mujeres que tejen crochet. Ay, no, qué belleza. Eso fue una maravilla, porque parte de lo que yo hago y parte de mi ADN en mis colecciones siempre es eso hecho a mano. Entonces, estas mujeres, ¿me entiendes? Para mí es muy enriquecedor y muy inspirador. Y para ellas es crearles como una ilusión y la idea es sacarlas a ellas adelante. Qué lindo. Bueno, Erna, queremos conocerte un poquito más. Cuéntanos de ti. Vámonos para atrás. Infancia. ¿Cómo fue crecer allá en Montpós, luego tus estudios, cómo te iniciaste, luego en la moda, en qué momento se te ocurre o tú desde chiquitico ya estabas ahí creando? No, 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 espérate que esto fue como una película que fue sucediendo en mi vida, porque yo nací en Montpós, pero mi padre trabajaba en una petrolera, entonces viajaba mucho, que Bogotá de pronto estábamos otra vez en Cartagena. Y mi infancia fue en Cartagena. Pero todas las vacaciones, mi mamá nos montaba, mi hermano mayor y a mí en un bus de Brasilia. Y nosotros llegábamos a Montpós, llegábamos, mejor dicho, rubios de tanto polvero que había en la carretera de Maganguea hacia allá. Entonces era súper mágico de que llegábamos a Maganguea, nos bajábamos en un bus de Brasilia, ahí nos estaban esperando. Y cogíamos una chalupa y cruzábamos el río Magdalena. Yo todo esto, en mi imaginario... Hernán, pero es que todavía cuando uno va, está esa carretera que es casi amarilla. No, no, ya hay puentes, ya hay aviones. Pero todavía para llegar a Montpós es difícil como sería en esa época. El Montpós de que las calles no eran pavimentadas en mi infancia. Entonces yo creo que haberme criado en ese ambiente, eso se me fue impregnando, porque yo entraba a las casas y siempre había un ofebre tejiendo la filigrana. O si no, la tía, la abuela estaban tejiendo el crochet. Entonces todo esto, iba a Cartagena y Cartagena, el color del mar. Y yo cuando no entraba al colegio, en el centro, yo me sentaba en la muralla. No podía llegar a mi casa sino hasta la una. Entonces yo veía, el ejercicio que yo veía durante todo ese transcurso de la mañana, era que los colores del mar. Entonces a mí se me fue despertando como esa sensación creativa. Eso te inspiró totalmente. Pero no sabía, yo no sabía, pero a mí me gustaba eso. Y después si me iba para la playa y el tema de la fruta y de las cosas, ahí fue cuando tomé la decisión que quiero estudiar a los 17 años. Obvio que yo ya en el colegio yo disfrazaba a mi hermana, a mis amigos, cuando íbamos a los 15 años. Yo era el que opinaba y tenía, mi mamá siempre ha sido muy vanidosa, fue muy vanidosa. Y ella fue como que la que yo veía como los cambios de la moda, los 70, los 80, los 90. Ella siempre perifolladísima hasta sus 87 años que se fue entaconada y con la boca pintada. Entonces esa fue siempre como la musa que yo tuve y ella fue la que me apoyó. Porque mi papá decía, estudia diseño moda, esa vaina que es, ¿dónde se estudia eso? ¿Eso existe? Eso existe o tú que vas a vivir de eso. Entonces fíjate, no fue lo primero que yo estudié. Porque mi papá se opuso. Y ellos eran hoteleros y lo primero que estudié fue hotelería y turismo. Pero yo en vez de estar lavando platos y vendiendo camas, yo me iba buscando trabajo. Era en las boutiques. Porque yo siempre lo tuve claro que a mí me gustaba la moda, la moda, la moda. Y contra viento y marea porque eso fue lo que hice. A mí no me dejaban, pero yo eso lo tenía yo creo que adentro. Entonces en Cartagena de chiquito no me dejaban entrar al festival de cine. Y yo me metía al festival de cine y me escondía en el baño para yo ver una película. ¿Me entiendes? Porque me llamaba la atención el cine. Yo no sabía si era lo que yo quería. Si quería ser cantante, no cantaba ni en el baño. Si querías pintar, te veías. Algo me llamaba la atención. Y en unas vacaciones asistí, recogí a cables de crónica Una Muerta Anunciada que fue en Montpost. Entonces eso fue como una semana. Estuve en Montpost ayudando a Enrico Zabatine y yo me encargaba de Ornella Mutis y Anthony Delon. Imagínate, eso para mí era guau, re guau. Y después empezó, empezaron Gallitos Ramírez. Gallitos Ramírez fue una producción que hizo Caracol y fue lo primero que yo hice. Y me dijeron, yo dije, déjenme la sinopsis. Y yo leí la sinopsis, era una historia que yo conocía porque era una historia de la que lavaba en mi casa a la niña Susi, que era como mi mamá, a la niña Mencha, podía ser mi hermana. Entonces conocí a la historia. Me identifiqué y lo hice y me fue muy bien. Y duré mucho tiempo, muchos años, siete, ocho años haciendo televisión. ¿La televisión de qué me sirvió? Estudié mucho porque me tocaba estudiar historia e investigar la moda de los 20, de los 40, de los 50. Porque había novelas que yo tocaba en muchas épocas. Pongamos Azúcar, la primera serie de Azúcar. Yo tuve todas las épocas. Entonces estudiaba mucho las épocas y eso me facilitó a la hora de combinar los colores. También el ejercicio que hacía con los lumenotécnicos, con los directores, que tú eran unos genios. Yo creo que eso, yo de ahí aprendí mucho. Después toqué el tema de reina o belleza, también fue otra experiencia. Saber vestirlas en un desayuno, en un cóctel, en un almuerzo, un vestido de fantasía, una gala. Pero tú ya ahí estabas en otro momento. Ya eso era... No, pero fíjate. Si fue por etapas. Fueron etapas. Pero pongamos cuando la televisión, una vez estaba yo en purificación a las tres de la mañana, me acuerdo yo. Matando mosquitos, sentado en un andén y repitan y repitan y repitan. ¿Qué hago aquí? Yo ya me imaginaba en un vuelo, Nueve Mayor, Londres, Milán, que era lo que yo quería. Y ahí me fui y renuncié. Y empecé a abrir una tienda, que fue en la 82, que era en la zona rosa, y no entraba ni una mosca. Yo le dije, Dios mío, ¿yo por qué hice esto? Yo tenía mi sueldo. Pero bueno, me puse contra viento y marea a perseverar, perseverar, perseverar. Y ahí, ¿me entiendes? La gente fue entrando, la gente. Mi primer desfile hice 15 prendas. Casualmente las hice en un restaurante que tenía mi mamá. Y eso fue éxito. Y por ahí, entonces, empecé a combinar la hotelería, porque me tocaba trabajar en hotelería. Puse un bar aquí en Bogotá. Y las que atendían el bar eran las modelos. Eran mis amigas modelos de esa época. Entonces, era muy chévere. Les prometimos que traíamos la historia completa. Yo no les pagaba, sino era por el traguito y por estar todo el parche. Claro, tú, igual con tu alegría, que arrasas con cualquier cosa. Normalmente uno tiene ese momento que es muy triste o es muy espectacular. Yo quiero que hablemos de esa prenda con historia. Una prenda que nos quieras contar acá. Esta fue la chaqueta que me costó o que le hice a tal personaje. ¿Cuál es la que tú llevas acá? De seguro la mayoría, pero que tú digas, esto a mí me marcó. Una colección, yo quiero que hablemos de una colección, porque esto es, una colección es como un parto. Son muchos meses creándola, un equipo de trabajo detrás. Entonces, tú a todas les coges mucho cariño. Pero sí una muy en especial, porque ni siquiera la primera que llevé a Milán, ni la primera que fue la que me abrió la puerta en los Estados Unidos, sino una que me estaba impresionando mucho. Mi productor me dice, ya sabes cuál es la próxima colección. Y yo fue cuando me atreví a decir que yo estaba bloqueado. Porque yo vivía como era como una máquina y entonces era el mismo sistema que me tenía, pero así era que me tocaba, me tenía que comportarme. Entonces yo fui capaz de decir, estoy bloqueado. Y me dice, no te puedes bloquear. Y yo no soy una máquina. Y casualmente estábamos en Montpost haciendo unas fotos y cuando me dice, piensan algo, piensan algo. Y yo estaba detrás de una ventana, que yo me hacía cuando era un niño. Y yo de la ventana lo que veía, lo que yo veía, un brazo del río Magdalena, un árbol de Cañahuate, los burritos que pasaban. Y yo ahí empecé a crear y a crear cosas que esa fue la colección antes de la pandemia. Yo duré toda la pandemia vendiendo la misma colección, porque ya era lo que quedaba. Estaba, estaba, sí, había quedado. Entonces le cogí mucho cariño porque fue una colección que tenía una historia, una vivencia mía. Y fue la que yo durante todos los años de pandemia, yo la repliqué a mucha gente que ayudé. Empecé a coger retazos de cosas que encontré. Empecé a hacer lo que siempre había hecho, como una economía circular. Pensaba en capacitar gente. Me cambió tanto el chip que yo no tuve tiempo de preocuparme. Pero tenía una colección que fue la última que hice cuando entró la pandemia, que esa me salvó. Entonces yo creo que soy muy agradecido. Sí, la gente agradece mucho ese momento pandémico porque fue un momento también en medio de los bloqueos creativos, en medio de tantas cosas que vivimos, al final fue un despertar también de muchas cosas que estaban pasando. ¿En qué se refleja para no ensajar la identidad colombiana? ¿La qué? La identidad colombiana. La identidad colombiana, oye, en la belleza de ustedes. Eso. Ah, sí. En el flow. La belleza de las mujeres colombianas. Exacto. Oye, pero es que son. Son lindas para qué. Sí. ¿Qué tal las antioqueñas? Las costeñas. No, es que cuando yo viajo a otro país se me dicen, no, es que mi esposa es colombiana. Y todos los que están casados con colombianas fuera de Colombia están con las mujeres más bellas. Estén con las que sean, pero las colombianas son las... Y no solamente la belleza, sino el flow, lo cariñosa. Bueno, eso varía de acuerdo a las... A la región. A las regiones. Pero no, yo pienso que las mujeres, digamos, son las que me han dado mi punto de inspiración para todo. Ay, gracias Hernán, gracias. Gracias, gracias porque nos has hecho muy bellas. Nos encantan, nos encantan esos piropos. Hernán, ¿cuál es el papel que hoy estás jugando hoy en los jóvenes que de pronto también quieren seguir tus pasos? Dicen, este tipo también nació en Mompox, mire dónde va, mire lo maravilloso, se inspira en Colombia. ¿Cuál es ese papel que estás jugando hoy? Te veo como muy de mentor, que quieres entregar todo ese conocimiento que hay en ti. Es que, Pao, si yo te digo... Bueno, yo no tuve como esas personas que me ayudaran. Alguien de que yo quería ir a trabajar donde uno de estos que ya tenía una trayectoria. A mí me tocó a palo seco. Entonces, ¿en qué momento yo hice una marca que la hice a pulso, la hice contra viento y marea, eso iba, subía? Entonces, yo sé que quiero dejar mi legado, quiero apoyar a las nuevas generaciones de moda, empresarios de toda la índole. Es contarles esos secretos que hay detrás de esta carrera, como yo hice. Porque cuando yo me di cuenta, yo me estaban diciendo... Lo primero que me dijeron, vamos a pensar en serio, ¿cómo le vas a poner a tu marca? Yo estaba orinando fuera del tiesto y yo decía, pongámosle papaya, patilla. Y me dijo un amigo que tenía... Imagínate, entonces yo, ¿cómo me llamaría hoy en día papaya, patilla? Y me dijo un amigo que trabajaba en Leo Burnett en esa época, me dijo, No, tú te vas a llamar tu nombre, tienes un apellido chévere. Yo no quería saber nada del apellido porque mi papá no me había dejado. Me dijo, Hernán Sajá, y empecé a firmar. Entonces, cuando me di cuenta, ya tenía una marca. Cuando me di cuenta, ya me estaban pidiendo licencia. Entonces, todo se me fue dando sin desesperarme tanto. Yo creo que todo me fue llegando en el momento que lo era. Entonces, todo esto, todas estas recetas, todos estos tips, yo los quiero comunicar. Entonces, de ahí que hemos creado una comunidad. Yo amo lo que estás haciendo en el diario. Una comunidad que ya hicimos el primer, la masterclass, me quedé aterrado. Tengo un equipo detrás de mí que son unos genios en la parte digital, que ellos fueron los que me propusieron eso. Y yo dije, no, esto no puede ser empleado mío, esto tienen que ser mis socios. Cualquiera puede acceder a esa masterclass. Pero es que si para entrar, es más, les voy a dar un regalo. Si escriben arroba Hernán Sajar y escriben la palabra moda, van con un regalo. Y van con unos tips increíbles. Mira, es sencillo. Escriben arroba Hernán Sajar y escriben la palabra moda. O el código QR, también, ahí me entiendes. Ay, un préntico, yo alcanzo a tomar el código QR. Para nuestros oyentes que no nos están escuchando, sí tienen que entrar a la página que está viendo en tu Instagram. Exactamente, triple U, Hernán Sajar.com. Ah, en la página. Y ahí también pueden descargarlo. Entonces, esto es chévere porque esto tengo que decirlo yo ahorita, que tengo toda la energía y echarlos adelante. Pero esto es un gran legado que dejas. No, y también a las comunidades, porque es algo que he hecho, es interesarme, como hice con la filigrana. Capacitar, porque eran como señores mayores y todo esto. Algún día se van a ir, entonces había que dejar nuevas generaciones. Cada vez que toco una comunidad, eso es lo que me preocupo, enseñar a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Entonces, igualmente, hay un... Porque cada rato me preguntan cosas de moda. Yo le dije, no, y he sido catedrático en muchas universidades. Entonces, yo lo quiero hacer, no poner una universidad, ni mucho menos. Es hacerlo de otra manera más orgánica. Y diferente también, porque los jóvenes... Más práctica y dejar las herramientas para que, ¿me entiendes?, hagan una colección exitosa y se venda, ¿me entiendes? Ponerles el equipo de trabajo. Decirles, tienen que tener un organigrama. El organigrama... Y no que se dejen meter la boca, los dejo a la boca. Porque a mí me los metieron en el oído, por todos lados. Entonces, no. Entonces, uno tiene que trabajar con la gente de verdad, que tiene experiencia, que son los que lo van a guiar a uno. Es que antes, en mi época, tampoco existían. Sí, administradores. Yo buscaba al administrador de empresas, pero... La moda tiene que tener una sensibilidad, ¿me entiendes? Para tú tener un gerente. Y a mí me costó mucho trabajo eso. Es una empresa, al final. Por eso yo me tocó volverme empresario. Porque sí, de artista y de artista, tenía que aprender a tomar y a restar. A defenderte, mi amor. Exactamente. Es obvio. Hernán, todos los artistas siempre quieren decir algo. Tú, con su arte, ¿cuál es tu mensaje, finalmente, para los colombianos y para el mundo a través de tus diseños? Yo es que con la moda lo que quiero es que la gente exprese lo que es. La moda te comunica. Yo no me entiendes, no digo ni que use Hernán Sajar, ni usen las tendencias. Cojan todas las tendencias. Cojan del uno, del otro y transmitan lo que son con la moda porque es una manera de proyectarse. O sea, hacer sí mismo como esa autenticidad. Su origen. Originalidad. Su origen, exactamente. Yo no es que las voy a acoger, nunca he pretendido eso. Yo siempre que me llega una novia, yo siempre les busco algo profundo. ¿Qué es lo que te ha dado a ti también tanto importancia? Eso es lo que yo quiero expresar con lo mío. O sea, como que agarren la esencia, como la esencia de la persona y las plasmas en tus creaciones. Exactamente, que brillen y se... Porque a veces son personas tímidas, pero se ponen algo que está hecho con cierto... Es que se podrán... Y eso se transmite. El color. Total. Muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que mi moda, lo que siempre he tratado es comunicar y empoderar. Hoy me siento empoderada. Por eso es que he tocado también esa línea B2B. Sí. Porque no es que tú te pones un uniforme para ir a trabajar. No, que tú te pones el uniforme del lunes y yo le digo, no me hablen de uniforme. Son colecciones. Porque tú llegas a enfrentarte a un trabajo, tienes que también ir con la buena actitud. Todo comunica, de verdad. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Rocha, yo sé que vas tú con pregunta, pero es que yo no había pensado en algo que... ¿Por qué tenemos esa identidad de colombianos? Y es que dijiste algo que quiero que resaltemos. Y es como, es que te inspiras hasta en un pájaro que se paró allí, en una granadilla hermosa, llena de dulce que pasó acá, en el... Donde el Magdalena se une con el Cauca. Son unas cosas maravillosas y por eso no producimos cosas iguales, sino son inspiraciones. Somos bien. Completamente autóctonas. Auténticas. Entonces, con esa manera de yo comunicarlo, yo hago que la mujer se vuelva, se sepa defender. Mira, te vi antes de empezar el programa. Ay, que los aretes, ¿qué tal? Dije, estás divina. ¿Te hicieron falta los aretes? No. Sí, porque además le dijimos, ¿cuál es el arete? ¿Estás divina? Sí, tienes un collar divino. ¿Estás estrenando zapatos, Paula? De verdad. Paula está divina hoy. Nada que hacer. Hernán, hay otro tema que yo creo es muy, muy importante que la gente entienda a la hora de hablar de moda. Y es que en Colombia, como tenemos tantas artesanías, tenemos tantos artesanos, tenemos tantas costumbres que queremos seguir elevando y llevando de generación en generación, queremos que no se pierda el crochet, no queremos que se pierdan muchas de esas bellezas que hacemos en este país. Pero, ¿cómo hacerle entender a la gente en Colombia que eso cuesta? Como cualquier otro trabajo, que la artesanía hay que pagarla porque te toma tiempo como cualquier otro trabajo. Que te sientas que tienes que ser creativo, que te tienes que sentar a tejer algo que va a tener una forma. Estamos dando un camino, unos pasitos, pero no el paso completo. El tema ahorita, la moda es uno de los que más contamina, digamos así. Entonces hemos tenido conciencia de apoyar, ¿me entiendes? Pues son de lo que más se contamina. Entonces tenemos esa conciencia y de ahí es donde sale también la importancia. Porque ya tú no compras el flash fashion y comprar trapos por comprar, no. Cómprate algo de lujo y eso hecho a mano es lujo y eso cuesta. El que no lo valore y prefiera comprarse una camisa porque es marca gato, está mal. Pero si tú compras algo hecho a mano, con una buena onda, eso ya entra en una categoría de lujo. Es una prenda que tú se la vas a heredar a una hermana, a una sobrina, a tu hija, en fin. Una cosa que va a perdurar en el tiempo. Entonces eso es lo que hay que crear conciencia. Y yo creo que ya estamos con... Sí, yo creo que hemos dado unos pasos bien interesantes. Sí, yo me entiendo. Yo mis artesanos, yo digo, cobren, porque sé las horas que llevan, cuánto tiempo. Arrancamos con las mochilas. Y la buena onda que va esa prenda porque se echaba mano, lo que ayuda a toda esa familia. Entonces eso yo creo que el que regatee o el que no valore es porque son prendas de lujo y el lujo en Colombia existe es gracias a estos artesanos. Eso era. Hacia allá quería ir. Eso era. El lujo en Colombia existe gracias a esos artesanos. Porque son cosas que no vamos a conseguir en ninguna otra parte. Y si las vamos a encontrar parecidas, porque no falta el que diga, no, yo se he visto. Sí, bueno, pero eso fue, eso es fabricado de una manera distinta. Exactamente. Donde hay máquinas, donde hay personas. Entonces ahí hay un cuento interesante. No, todo, 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 todo. Es que ahorita con el tema que darle una segunda vida a las prendas, si tú tienes la vecina, la amiga que sabe bordar, póngala de lujo a la camisa esa de blue jean o la chiquita de jean. Ah, no, yo tengo mi mamá tejiendo. Exactamente. Sí, a las mamás hay que ponerlas ahí. ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Proyectos? ¿Qué se viene ahora para fin de año? ¿O para el año entrante? Bueno, el proyecto, bueno, esta parte, la parte digital que estamos haciendo, porque hicimos cambio de la página, porque no es solamente empoderar a estas comunidades o hasta las mismas generaciones, porque las generaciones que estamos empujando es ponerlos a que huelen. Eso es un proyecto que esto ya, ¿me entiendes?, está estructurado y tengo dos años de estar trabajando en esto y a finales de este año y parte del año entrante es dedicado a que estos sueños se vuelvan realidad. No es fácil ni desde la noche a la mañana. Por eso últimamente me están viendo muy activos en las redes, pero es de una manera orgánica. No me gusta mostrarme por mostrarme. Yo me muestro para enseñar, para comunicar y eso es lo que yo quiero. El tema, la página, porque si yo tengo una página que puedo vender internacionalmente, yo con toda esta gente que estoy capacitando, con todas estas 300 mujeres que conocí en Barranquilla, si yo tengo una página, el problema aquí para el artesano es cómo comercializan. Yo donde toco la puerta, ¿me entiendes?, algo logro. Entonces, como comprometerme a que estas cosas también sea fácil la venta para todas estas personas. Bueno, seguir con mis colecciones. Ahorita viene un proyecto muy importante de la misma parte artesanal, llevarlo a Sahar Home. Nunca lo he hecho, ¿me entiendes?, en la parte de Sahar Home. ¡Wow! ¡Me encanta eso! Porque siempre lo hago industrial, industrial porque va para tiendas de grandes superficies. No, a cartesanal. Entonces, lo que tú me decías ahora, entonces es que el precio, que la vaina, que no, que no, van para tiendas de lujo, para yo poder coger la iraca, que está en Uciacurí, entonces, ¿me entiendes?, esta mesa, forrarla, ¿me entiendes?, los individuales. Mira, Uciacurí es un planzazo. No, es que ahorita... Porque cada paso que uno va dando se va encontrando con una tiendita donde hacen todo esto con la palma de iraca. No, con la palma de iraca, sí. Y entonces son las mochilas, hay de todo, y todo es divino y elegante, ¿no? Es que tiene esa actitud. Los abanicos divinos, exactamente. No, ahorita para noviembre, el tema, tú sabes que los temas de fantasía siempre artesanal. Claro, ya vienen las fiestas de Cartagena. Yo cuando me dijiste que no es tema artesanal, entonces cogí un tema y dije Uciacurí. Uciacurí es un sueño. Uciacurí me dice una maina que lo van a ver. Lugares que hay que conocer en Colombia. Sí, pero llevarlo, ¿me entiendes?, es al lujo. Es al lujo. Es hacer un corpiño con una forma así tipo Terry Muglier, pero hecho tejido en iraca, ¿no? No. Eso es lujo. Bueno, estaremos muy pendientes de todos esos proyectos. Bueno, ya vamos cerrando. Ya se nos va acabando el tiempo aquí en Mujeres Olegú, pero no queremos despedir sin antes pedirle justamente a Hernán que nos ayude, porque normalmente hacemos una especie de reflexión final en Mujeres Olegú, pero que estas conversaciones nos llevan a pensar un montón de cosas. Te puedes poner filosófico si quieres. Exacto, filosófico, lo que quieras. Todos estos jóvenes que hoy nos están viendo, Hernán, que nos están escuchando, que están pensando, quiero ser diseñador de modas, pero no sé por dónde arrancar. Todo lo que has dicho. Pero qué tal si condensamos eso en algo muy cortito de 30 segundos, que tú les digas a las mujeres y a los hombres que hasta ahora nos ven y nos escuchan. Oye, yo creo que ustedes son el ejemplo. Mujeres W, cada una tiene un mundo totalmente diferente. Cada una, me consta que las conozco de toda su trayectoria, es el ejemplo. Ustedes son inspiradoras. Yo creo que las mujeres, por eso las ven, por eso las ven, se mueren por ustedes, porque ustedes, me entienden, son mujeres berracas, se sientan aquí a comunicar, tienen creabilidad, tienen estilo. No, bueno. Yo soy el más afortunado. Antes de entrar, lo dije, tú no sabes, empezaron a decirme, me entiendes, que como así, la mamá. Pues mira Hernán, te quedas con este número, guárdate este número, este es el programa número 16 de Mujeres W y estamos felices de haberte tenido esta noche. Esto tendrá seguramente una segunda parte, donde descubriremos mucho más de esta conversación con Hernán Zajar. Gracias de nuevo por estar con nosotros y por hacernos sentir eso, empoderadas, lindas, seguras, felices, atractivas, en medio de tantos temas de moda y de diseño. Gracias de nuevo por estar con nosotros y nos fuimos. Chao. Feliz noche para todos, acuérdense, moda ahí en arroba hzajar. Chao.